Hola, buenas tardes. Infoagro se encuentra entrevistando a Paolo Pivatelli, gerente de la empresa Eugen Seeds. ¿Por qué ha sido una empresa de sede italiana como Eugen Seeds estar presente en Infoagro Civisium? Porque la zona del este de Almería es una zona muy importante por la agricultura en general y también porque nosotros tenemos una especialización de investigación su tomate y aquí se cultiva muchísimo tomate. ¿Qué variedades son las que principalmente comercializan el sureste español? Comercializamos esta que es un tomate negro que se llama Otelo y esta que se llama Volei y es un corazón de buey, son nuevas variedades que hemos introducido hace cualquier año y bueno, se está encontrando una oportunidad nueva de esta variedad porque son particulares a comer y particulares a producir cualidad. ¿En qué cultivos podría decir que destacan las semillas de Eugen Seeds en esta región? Sobre todo el cultivo del tomate porque el tomate aquí es el cultivo más importante y principalmente difuso. De acuerdo. ¿Las variedades que comercializan en Italia son las mismas que en España? Sí, sí, sí. Más o menos lo mismo, sí. ¿Cuáles son sus principales mercados, tanto nacionales como internacionales? Sí, siempre el principal es siempre el tomate porque nosotros hacemos investigación sobre el tomate, el melón, el pimiento y el calabacín. Tenemos cuatro principales cultivos, especies y son eso lo más difuso para nosotros. De acuerdo, muchas gracias y que pasen unas buenas ferias.